Música Bancolombia y Caracol me dieron el premio El Maestro que le pone el alma a la educación en Colombia año 2015 Gracias a un gran proyecto que tenemos con estudiantes de todas las regiones Muchos estudiantes no tienen la posibilidad de pagar un curso pre-ITFES o pre-universitario Y nosotros lo que hicimos fue montar una plataforma web con capacidad para albergar a más de 100 mil estudiantes 57 mil se inscribieron en este año y logramos capacitarlos No solamente que ellos respondieran preguntas sino que además había un tutor, un maestro en línea Y además también por videos de YouTube le entregamos la solución a las preguntas Era un curso virtual totalmente gratuito, cero pesos para aquellos estudiantes del Chocó, del Amazonas Bueno de todas partes del país que quisieran hacer el curso para prepararse para la prueba de estado Bueno a toda la comunidad de ZUN, de las universidades y también de las escuelas y colegios del país A los maestros, a la comunidad educativa en general, un saludo muy especial a este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!